Muy bien, probando comida callejera, los bollitos. Bollito, lleva salchicha dentro. Así que es un bollo salado, además lleva como orégano o algo por ahí. Pero lleva también encima como una especie de crema. Una crema, tiene muy buena pinta, pero es salado. Es súper rico. Un bollo salado, tiene una crema que es de queso, creo yo, pero no de los quesos que estamos acostumbrados. Tiene eso, salchicha y luego el panecillo. Esto es la salchicha. ¿Cuánto nos ha costado? 30 bahts, vienen dos. Eso es menos de un euro. Me parece que todos los elementos de forma independiente están muy buenos, pero me cuesta juntarlos. Creo que el bollo está muy bueno, la salchicha está muy buena, pero la cosa de arriba a mí me cuesta encajarla. Es como, porque además tiene como una especie de al principio, le da como un poco de... Le da como acidez, digamos. Sí, agrio, más agrio. Pero no es que esté mala porque este sabor lo había probado ya. Es muy típico, sí. Eso, como una especie de crema de queso, que es muy típica. Le da un toque eso de acidez, un poco de agrio, pero muy poco, muy suave, muy suave. Para mí es demasiado punch. O sea, me gustaría... No, no, para nada. Me gustaría que fuera más suave, la verdad. Pues yo comería de estos todos los días. Todos los días. Pues aprovecha. Seguimos probando comida callejera. Batido de fresa. Igual en todas partes. El de chocolate, que yo lo tomo de chocolate porque el de fresa no me gusta nada. O sea, sí que sabe distinto. Tiene un sabor diferente. Está muy bueno, pero es distinto. De fresa es como el que puedes comprar en cualquier supermercado. Al final son los mismos polvillos en todos los lados. Otros pollitos. Aquí arriesgando porque los otros más o menos se ve lo que es. Aquí no sabemos lo que hay dentro. Lo que hay dentro puede haber de todo. No sé si darle el bocado o abrirlo primero. Dale el bocado valiente. ¿Qué ha salido de ahí? Un pollo, ¿no? Es una especie de pollo. ¿Veis? Aquí es lo que digo. Abres un pollo y te puedes encontrar cualquier cosa. Nada es lo que parece. Son como los guau kinder. Está muy rico. Es una especie de pollo, salchicha. La tiene ahí. No sé si se ve la salchicha. La carne creo que es de pollo, así. Está rico. ¿Lleva algo más aparte de carne? Salchicha. Lleva pasas. Las cuales procederé a quitar antes de comerme. Pues no se ven. Ah, vale, sí que se ven. Pero solo lleva esa, ¿no? y otra me ha parecido grande. Lleva varias pasas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el plato? Kaoshoi. Es un plato típico de esta zona de Tailandia. Estamos en el norte, en Shanghai. Que lleva pollo. Lleva pollo. Lleva una salsa de... Bueno, lleva noodles. Lleva una salsa de coco. Y más cositas. Y bueno, lleva aquí un poco de cebolla, un poco de no sé qué es. Y de Dima. Para poder echárselo y mezclarlo. Tienes que mezclarlo todo. Qué envidiado. Tú tienes que pintaza. Yo también. Bueno, ha llegado mi plato. Es básicamente arroz trito con pollo y cosas. Bueno, vamos a probar qué tal. Cómo de picante está. Lleva curry. Primero prueba el caldito. Riquísimo. Muy, muy rico. Mucho. Qué bueno. Muy rico. El pollo. Me da mucha envidia tu plato. Hecho a baja temperatura. Y quema un poco. ¿Pica mucho? Pica un poco. Se deshace por lo que veo. Aquí el pollo. El pollo está rico. Es sabor a pollo normal. Y vamos a coger unos noodles. ¡Qué largos! Son otro tipo de noodles diferentes. No son igual que los que hemos ido comiendo hasta ahora. Pero igual de ricos. Genial. No, muy bueno. Muy rico. Sí, un acierto. ¡Bien! Y Ángela, ¿tú qué has pedido? Arroz frito tailandés con pollito. Está súper, digamos que es como el top de los arroces fritos. Está buenísimo. Es arroz frito. Simplemente no tiene más historia. Está muy, muy bueno. Lleva cebollino. Lleva huevo. Lleva arroz. Lleva pollo. Lleva también algún tipo de seta cortada muy pequeñita. Y la verdad es que está súper, súper sabroso. Para acompañar el plato. Lleva lima por si alguien quiere darle el toque cítrico. Cucumber. Que a mí me encanta este pepino de aquí. Y nada. Arroz con pollo. Comiendo el comido que hay una brisa vers... Edición no sé cuánto. Mirad qué pinta tiene. Tiene muy buena pinta con esa salsita. Que no sabéis lo bien que huele. Vamos a probarla. Porque no podéis olerla. Y esas cortecitas de ahí. Corteza de cerdo. Que aquí también hacen corteza de cerdo. Y están infinitamente más ricas que las españolas. Mucho más sabrosas. ¡Tarán! En esta edición de comiendo comida callecera. Corteza de cerdo. El primer sabor es igual que el de allí. Y luego tiene un toquecillo. Un toquecillo digamos asiático. No sé cómo definirlo mejor. Le da un sabor muy jugosito y muy rico. Están buenísimas. Bueno, mientras tanto han traído el sticky rice. Me encanta como lo traen. Lo traen aquí en un cacharrito. Siguiente plato. Esta es una chicha que ha pedido Frank. Y esto es pato. Huele estupendamente. No hemos arriesgado. Algo que quería decir. Es que es flipante lo rápido que te traen la comida aquí en los restaurantes. O sea, es una pasada. Eso es eso. Estilo asiático de prepararte todo al momento súper rápido. Y en cinco minutos tienes la comida. Vamos a probar el pollito. Tiene muy 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 buena pinta. Lo vas a probar primero sin salsa, ¿no? Sí. Súper jugoso. Súper bueno. Su cara de felicidad. ¡Qué bueno! No te sale. ¡Qué bueno! Está súper rico. Porque aquí lo cocina como a baja temperatura. Aunque sean... No le malentendáis. No quiere decir que tengan una pared de baja temperatura. Lo cocinan a la parrilla, pero muy despacio. Sí. Es eso. Muy despacito y tal. Y queda súper jugoso, súper tierno. Y muy rico. Va por ustedes. ¡Guau! Qué bueno. Además tiene eso que ha hecho Frank antes con las cortedas. El toquecillo asiático. Muy muy bueno. Voy a probar la salsa. Para ver si es picante. Es picante. Pero es un picante suavecito. No muy fuerte. Aunque he probado muy poco, también es verdad. Muy rico. Sabe sobre todo a especias. Una mezcla de especias. Muy curioso. Una mezcla de lima, de... No sé. De diferentes cosas. Y que le da un saborcillo muy muy rico. Ahora voy a decir que pica horriblemente. ¡Su puta madre! Pero ponte... Para que se te vea. Está muy buena. Muy muy buena, de verdad. Pero pica... Nada, pica un poquito. Es muy muy fresca. Es súper refrescante. Lleva mucha lima. Y se nota muchísimo. Es súper súper refrescante. Muy rica. El umbral del picor... Es diferente en A Fly and B. Para mí pica muy muy poco. I've come to talk to you again. Y encima te ponen temazos. Ahora sí. Ahora sí. Offside. El pato. Ah, no. El pato no. El cerdo. Es cerdo. ¿Eh? Sí. Estaba diciendo que... Perdón. Estaba diciendo que es pato, pero no. Ahora me acabo de acordar que no. Que lo que hemos pedido es cerdo. Ah, vale. Cerdo. Pues cerdo. No pensaba que era pato. No. Otro de esos, no? Tú no comiste. No me va a dar la probada. Te va a gustar. Mmm. Qué bueno. Está muy bueno. Súper jugoso. Salchicha. Bueno, las salchichas aquí son caseras siempre. Caseras lo hará el vecino de al lado, pero... Pero eso, no son procesadas como allí Lleva muchas especias Lleva muchísimas especias Mucha, 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 mucha Es decir, no sabe a carne, sabe a especias Y tiene un toque picante Está muy rico, pero es eso, no sabe a carne Ni a nada, sabe a especias Voy a dar mi veredicto ¡Wow! ¡Hostia, cómo pica! Vale, para mí, uff Nada, se va en nada Come arroz El primer pechusque no me ha gustado ¿Vale? El primer bocado Pero es verdad que luego, va masticando Van saliendo en los dos sabores Es un sabor intenso muy rico, pero para mí Fica demasiado, arroz glutinoso para compensar Sticky rice, cuando pidáis Aquí, es sticky rice Es un arroz, no sé si lo hemos comentado ya en otro vídeo Pero lo comenté en este, es un arroz muy típico Que es, eso es, si lo veis Está como pegado, ¿vale? Es muchísimo Más pegajoso, digamos, que el sushi O lo que sea No sabe dulce, como es Esto creo que lo hemos comentado ya en el de este Pero bueno, por si acaso Es arroz normal Pero viene muy bien con esto Porque le quitas el picor Pero lo absorbe, digamos Riquísimo todo Vamos a comer, sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!